Juana siempre sorprende. ¿Cómo están todos? Muy bueno, muy bueno, eh. Y en su mesa siempre reina la buena onda. Muy bueno. Como quien no quiere la cosa. Compartí una noche con los temas que nos interesan a todos. Vamos a hablar de todo porque este país es maravilloso. Y disfrutá de un almuerzo imperdible con muchas sorpresas. En sus casas prepárense porque esta mesa... La Mesa de Mirta brilla con Juana en el 13.